Salió de su casa, que está ubicado en el parque Triciclo, a las 8 y 45 fue la comunicación. A las 9 y 15 se tenían que encontrar con un compañero musical en el parque Cholo. Se le esperó, se le esperó para coordinar algunas cosas más y nunca llegó. Desde ese momento se le llamó y se le llamó a su celular y nunca más respondió. Pero algunos compañeros indican que durante el día, hasta las 4 de la tarde, el celular aún sonaba. Desde entonces hasta hoy día se ha perdido rastros. Con el día de hoy son 8 días que no aparece nuestro compañero John. Entonces, él no ha desaparecido saliendo de un compromiso, de un evento, de un trabajo concluido. Él ha desaparecido en horas de la mañana, como a estas horas de la mañana, saliendo de su casa para ir a tomar desayuno. Entonces, pedimos a las personas que lo tienen retenido, por favor, suéntenlo. ¿Presumen de un secuestro entonces? Probablemente eso es lo que se rumora más que todo. Porque eso es, más que todo, esa fuente es lo que hay, ¿no? ¿Tenía problemas? No sabemos, no sabemos por qué. Nosotros lo apoyamos, lo buscamos, porque fue una persona, no conflictos, una persona tranquila. Si ustedes lo hubieran conocido en persona, ¿no? Tranquila.